Hola, muy buenas a todos, soy Drian95, estamos ante Zombies en Game Black Ops 2 y bueno pues como no va al modo cine ni va nada en este juego porque de hecho me ha tocado poner a Miguel a buscar porque a mi ni siquiera tampoco me gustaba la partida Miguel no, vamos a ver, es lo de 4 contra 4, me hubiera gustado también grabarlo con más gente pero es que ahora mismo no tengo otra cosa y bueno las primeras rondas como sean lentas y tal pues si duramos mucho pues las quitaré y ya está de hecho Miguel estuvo en el video de Battlefield aquí conmigo pero hoy tampoco voy a estar así que nada, estoy yo aquí yo solito Joder, se ha ido a la caja otra vez, por unésima vez a ver, me tengo la atención ya está, parece bien ¡Mira! ¡Tío! Me he girado tu espalda, ¿quién eres? ¿Miguel cabrón? Puta, eh a ver, ya vienen las ratas estas es que... espera, 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 espera aún la liamos me cago en todo chaval joder a ver a ver si han abierto arriba la gente sube, baja, pero no abren tío o sea... a ver, en el otro equipo tienen... mucha menos pasta que en el mismo vale, tengo pasta para titan pero no para abrir la puerta la zocan muy malo tío me han tirado otro ojo de carne, que cabrones tío encima lo de baja instantánea lo pillan ellos ve que muero algo ha salido ahí tío a ver que me estoy muriendo tú, tú, ya no tengo un trozo de carne va, pírate eh ah no, sí que lo tengo todavía me han tirado otro todavía dura si la caja no está si la caja no está cuarta vez, bueno lo han palmado ya 6 veces entre los dos o sea, es flipante voy a revivirlos porque si no se irán de la partida claro la gente en vez de en vez de centrarse en rajar tendrían que ir a los de su equipo y tal porque la partida se va a acabar ya este mismo fantástico venga, vamos a abrir otra vez ay dios mío me han devuelto la pasta no sé el de cnc la palma o no muere, muere, muere vamos a rajarlo ahí, ahí, ahí ¿no saben lo de ir a su suelo? darle, darle, darle pero no gastéis la puta munición disparando joder lo han revivido esto está lleno de zombies ya se empiezan a ver por ahí munición para nosotros ahora que yo he cambiado la arma bueno, era un rpg de mierda a ver por la casa parece que también hemos pillado nosotros bueno, cuando consiga una arma buena de secundaria iré a abrir el titán puta madre tío a ver otro quita, quita joder, macho vamos a salir de aquí dos que me sirvan de mucho pero bueno así que podría haber tirado un mono aunque bueno un poco hay dos de ellos muertos y tienen que ser los del fondo 2 pero tampoco son muchos mejores que nos han gustado ala 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 que cagada tío alguien me la iba por dios vale, ya empiezan a irse tenemos que ganar la ronda para ganar la partida ya osea ya tan pronto monos 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 a saco tío vale, vale pero va a ser la partida más rápida de este nuevo juego nunca jugada de mi parte pero ojo no a esto me gusta algo más a esto me gusta algo más me han quedado mucho tío que coño hostia ya cagaré a ver todavía salen madre mía tío osea que panda de mancos además creo que los del otro equipo se han ido todos no se bueno he matado a 71 y me he muerto una vez se ha ganado ahí bastante bueno la partida dura 18 minutos igual la resumo para solamente una parte así que nada esto ha sido todo una partida aquí en pena que si puedo grabar alguna con Triki y con y con Nightfall cuando acabe cuando acabemos todos los salones y demás si comenzamos los tres y así que nada esto es todo nos vemos en el siguiente hasta la próxima